Hola a todos, bienvenidos a Mundo Joven, bienvenidos a Mundo Joven, bienvenido a Mundo Joven, gracias por conectar con nosotros. Hoy les tenemos un programa de lujo y espero que los disfruten desde casa o donde se encuentren. Tenemos invitados especiales en Enjoy From Home, él es un entrenador desde Nueva York que nos viene a enseñar unas técnicas de ejercicio súper profesionales. También tenemos unos grandes reportajes en Making The Way, tenemos el mensaje de la semana y por supuesto nuestro invitado musical que no puede faltar. Él es argentino, se llama Maxi Largui y nos concedió una entrevista desde Córdoba vía Zoom, gracias a la tecnología que nos permite romper esas brechas. Él nos va a contar el día de hoy cómo empezó en la música que ya tiene ya más de 20 años en este mundo y también nos va a contar sobre su gira, una gira que va a ser ahorita en Estados Unidos. Así que escuchen y disfruten de esta primera parte con Maxi Largui. Maxi, qué alegría tenerte en el programa de Mundo Joven, nos complace mucho de verdad que nos hayas podido conceder esta entrevista desde Buenos Aires, Argentina. No, Susana, gracias. Yo a ustedes, una alegría estar con ustedes, me honra mucho la invitación y bueno, gracias por esta invitación. Bueno, nosotros muy agradecidos y la verdad que le damos muchísimas gracias a la tecnología porque hemos podido llegar a muchos artistas católicos que se encuentran en distintas partes del mundo, pero bueno, ya que se han roto las barreras que veníamos hablando off the record antes de realizar la entrevista, pues tenemos esta maravilla de plataformas digitales que nos permiten llegar a ustedes de una manera más sencilla, aunque no los podamos tener aquí en la ciudad de Miami. Sí, la verdad que es de las cosas lindas que nos ha, bueno, viendo el vaso medio lleno, ¿verdad? de la pandemia y todo esto, es poder contactarnos a través de los medios y bueno, me da a mí la posibilidad de poder estar con ustedes y con toda la gente linda que sigue Mundo Joven, así que bueno, acá estamos. Maxi, eres uno de los principales referentes de la música católica contemporánea. Llevas muchísimos años haciendo música, bueno, eres de Córdoba, pero te encuentras, me dijiste, hace más de nueve años viviendo en Buenos Aires haciendo música. Sin embargo, hay algo que de pronto no toda la audiencia conoce de ti, es que tú realmente no te iniciaste en este camino directamente, sino que tú empezaste con una carrera, como todos nosotros, ¿no? Estudiaste Derecho, te graduaste y empezaste a trabajar como abogado, de hecho, leyendo muchas de tus historias te catalogan como el abogado que dejó todo, por Dios, música. Entonces, yo quisiera entender cómo hiciste tú esa transición de venir de una familia tan tradicional, ¿no? Donde los padres siempre quieren que nosotros espojamos una carrera médico, contador, abogado, periodista, bueno, entre tantas carreras y tú lo estudiaste pero decidiste ya no, no más. ¿Qué pasó allí, Maxi? Cuéntanos. ¿Qué pasó allí? No me pregunto qué pasó. Bueno, primero gracias, gracias por la valoración que haces sobre mí. Mirá, en realidad es muy difícil explicarlo fuera de la fe. A veces me pasa muy enseguida, en realidad, de tener que explicarle a personas o contarle a personas que no están en la fe qué pasó, y es muy difícil porque es una locura. Pero desde la fe se simplifica en decir, se me hacía un llamado. Hace diez años ya, nueve años aproximadamente, se me hacía un llamado. Un amigo que estaba propio, que tenía una buena proyección, con otro abogado, con amigos, y bueno, sentí que Dios me llamaba a esto. Fue curioso porque para mis amigos era algo obvio, para la gente que me conocía era algo obvio, y muchas veces me decían, yo no sé qué hacés vos en la abogacía, tenés que hacer música, a mí no me gustaba porque me esforzaba mucho por la abogacía, y me iba bien, entre todos, me iba muy bien. Pero bueno, había algo que por ahí la comunidad veía que yo no, y hasta que llegó a un punto que lo vi. Y bueno, tomé esa decisión de dejar la abogacía para dedicarme a la música, y cambiar también del lugar donde estaba. Y bueno, es de las decisiones más lindas que han pasado en la vida. No porque la abogacía no me guste ni nada, me encanta, sino que bueno, siempre las invitaciones de Dios son muy lindas, y bueno, en la que estoy. Y Maxi, ¿en algún momento has decidido volver atrás, volver a tu carrera, o sencillamente ya estás en un punto donde dices, no, ya eso lo tengo cerrado y mi camino es la música, ahora? No, como decisión no, ahora, siéndote sincero, es como las cebollas de Egipto, porque los judíos que habían salido de Egipto lloraban las cebollas. Me pasa que a veces tengo un poco de nostalgia de eso, o bueno, por ahí el tema tiene algunas facilidades, la abogacía que la música por ahí no, ¿no? Pero no, siendo sincero, nunca he pensado en volver. De hecho, actualmente, además de músico, me dedico también a la educación, a la educación pastoral, básicamente, en algunos colegios. Y no, por ahora no está dentro de mi parada. Sin embargo, está el título siempre ahí, y si hace falta, se sacará, se desempolvará y hará falta. Claro que sí. Tienes temas maravillosos, y me encantaría que fijáramos y que la audiencia del Mundo Joven escuchara uno de tus temas, uno de tus temas, de hecho, de tu nuevo disco, o tu más reciente disco, se llama Por la Eternidad. Así que, si te parece, vamos a escuchar una parte de este video musical. Por la Eternidad Jesús, tu santo nombre resplandecerá Cuando el cielo y la tierra pasen Tú quedarás Por los siglos de los siglos Por la Eternidad Jesús, tu santo nombre resplandecerá Cuando el cielo y la tierra pasen Hi Hazel, welcome. Hi Zofana, how are you? I'm fine, thanks God. So what do you have for today? For today, we'll be looking at one of the next pastoral processes that we have here at Corpus Christi. Great. First, we begin with CCD with the younger kids, and then we move on to group one, which we will be meeting three of its representatives, and they're going to tell us a little more about what happens in one. So take a look. Hola, me llamo Félix, soy parte del Grupo Uno. El Grupo Uno se reúne en la parroquia de Corpus Christi, aquí en el Irish Hope. Nosotros somos un grupo de jóvenes entre 13 y 18 años, el cual nos dedicamos a que los jóvenes crezcan en su camino de fe. I'm Richard Aria, I'm one of the leaders of the youth group one. It's a youth group that targets children from 13 up until 18, so we have the teenagers of the parish. The youth group in itself has been functioning for over 20 years, and within those 20 years, we've had multiple leaders go through the youth group, and we've had multiple children as well go through it, and we've been able to see them grow up. I've been a part of one for over 13 years already. I started when I was 13, and I'm now 26, and I'm still a part of them, so there is a lot that the youth group can offer to the adolescents, to the youth in the parish, and in our community. The one thing that we want to always impart into them is that once they finish catechism, the youth group in itself is not going to be CCD again, right? We're not going to be getting the Bible and we're giving them another CCD class. The youth group in itself is about them being able to explore their faith, ask the questions they were too afraid to ask when they were in CCD, and get answers, right? Whether it's from us, the priest, or Deacon Tony, who is our guide and our mentor for the youth group. So the youth group in itself is for them to be able to continue growing in their faith, asking questions, because the most important part when you're a child and a teenager is to ask questions, and that's the only way that we can impart into them for them to love more their faith and fall in love more with God is to ask the questions so that they get to know Him in a more personal level. So we invite all those that are in the parish or outside of the parish that don't have a youth group, that haven't found their niche to go to, that Corpus Christi has their arms open for you, and we're here always wherever you want. If you want to come just once to test it out, you're more than welcome to join us. Thank you, Hazel, for that great interview to Juan. And now, stay there and enjoy the second part of the interview with Maxi Largue. Bueno, seguimos, Maxi, en esta entrevista para la audiencia de Mundo Joven que nos está viendo. Tengo entendido, estás trabajando en un muy lindo proyecto musical desde el año pasado que se llama Periférico. Maxi, ¿en qué se diferencia este proyecto, ¿verdad?, de los anteriores que tú has venido haciendo? Bueno, Periférico está todavía en incubadora y está costando el último pasito, pero ya está, el disco ya está escrito, ya está todo listo para pasarlo a estudio, ¿no? Pero Periférico se diferencia en todo, básicamente, a todos los discos anteriores. Es muy diferente desde el contenido y también quiero que sea muy diferente desde la estética audiovisual. No solo los sonidos, sino también lo que se ve. Quiero que sea muy... Periférico nace con la intención de conectar con hermanos que tengo que son amigos pero que no compartimos la fe. Me pasa esto de que tengo amigos que quiero mucho, que hablo de todo, comparto de todo, pero mi lugar más íntimo que es la música no pueden entrar porque a veces no entienden, es como otro idioma. Periférico quiere... Intenta ser un puente, ¿no? Maxi, cuando hablas de que el contenido es diferente de Periférico, ¿verdad?, y que justamente le quieres llegar a esas personas o esos amigos que de pronto no entienden tu mismo lenguaje, ¿a qué te refieres específicamente? Bueno, justamente a eso. Periférico nace también muy inspirado por el mensaje del Papa Francisco. Puntualmente, en la cuarentena, empezamos con unos amigos, nos juntábamos por Zoom a estudiar algunos documentos de la iglesia. Puntualmente, la Frateria Tutti y la Evangelica Audio. Estudiábamos todas las semanas, nos juntábamos y... Estudiábamos, no, en realidad, meditábamos sobre algunos puntos de los documentos y me di cuenta que realmente lo que el Papa Francisco... Una de las cosas que nos dice y lo quiero, es esto de extender puentes, de voltear muros y extender puentes, de llegar justamente a las periferias. El Papa Francisco habla de periferias a todo esto que está fuera de nuestras cuatro paredes, ¿no? Y en este sentido, mi último álbum, y en especial el último álbum, en este lugar, es un álbum netamente de canciones de alabanza, ¿sí? Donde explícitamente se alaba a Dios. En este nuevo trabajo, no es un álbum de alabanza, es un álbum que está pensado, rezado desde contenidos que tienen que ver con Dios de manera implícita, tal vez, ¿sí? En donde todos nos conectamos, todos nos encontramos. Pienso y es lo que quiero, que sea un lugar muy cómodo para todos, no solo para los que creemos, sino también para los que no creen, que es un lugar cómodo. Eso es lo que busco. Y el estilo musical, Maxi, de este nuevo disco, ¿quieres incluir algún ritmo que de pronto no hayas incluido en trabajos anteriores? ¿Has estado trabajando en eso? ¿O cuál sería más o menos la onda musical en este nuevo disco? Totalmente diferente a la anterior de vuelta. Los que les guste el último trabajo no me van a querer por esto, pero bueno, siento, sí, quiero, siento la necesidad también de hablar desde mí, o sea, como una experiencia muy personal en el buen sentido y perdonando la autorreferencia, pero desde, son ritmos muy latinos, ritmos también, o sea, hay una escumbia, hay un candombe, río platense, hay un son, un aire de chacarera, bueno, todas canciones que tienen que ver con un reggae, entonces, creo que eso va a ser muy diferente a lo anterior y lo hago con mucho respeto y sobre todo con la intención esta, ¿no?, de poder conectar con amigos, de hecho, me gusta porque este álbum lo he cantado en alguna juntada donde ha habido gente que no cree y especialmente para ver qué opinaban y les ha gustado, creo que les va a gustar más a los que no están en la iglesia, creo que están, no sé, vamos a ver. Y me gusta eso que tienes una fusión musical bastante variada, lo cual hace que las personas que de pronto sean más de tendencia, digamos, del reggae, como estás hablando, o de pronto con ritmos más latinos se identifique más con tu disco, y para cuándo, para cuándo piensas tenerlo listo, Maxi, yo sé que estás trabajando fuertemente en esto, pero ¿tienes alguna fecha más o menos estipulada para ya tener el álbum listo? Mira, a mí me gustaría que para mitad de año ya poder tener algo para ir mostrando, sí, ese es mi deseo. Como te digo, todavía no hemos entrado a estudio, faltan algunas cosas que definir, ahí con el equipo, pero el álbum está listo prácticamente, y vamos a ver, hay también todas las cuestiones económicas, que son difíciles, todos los álbumes que hacemos los músicos en general, no solo los católicos, pero en general, y especialmente los católicos, es todo muy a pulmón y se ha puesto muy caro, entonces estamos ahí trabajando en ese sentido también. Y tengo entendido, Maxi, que este año vienes a Estados Unidos en el mes de mayo, tengo entendido que tienes un concierto en Oregon, cuéntanos sobre ese concierto, ¿vas a estar en alguna otra parte de Estados Unidos? Sí, 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 va a ser la primera vez que voy a tocar a Estados Unidos, he ido a grabar a Estados Unidos, pero nunca fui a tocar, y estoy muy entusiasmado en mayo, voy a un congreso de San Juan Diego, donde va a estar también he preparado a flores como disertando, y bueno, me han invitado a cantar, y la verdad que estoy muy entusiasmado, así que bueno, por ahora ese recital, y también estoy abierto para ver si es que tenemos la agenda abierta en unos días, para ver si aparece algún otro recital. hola Chris, hola Susana, ¿cómo estás? muy bien, y emocionada por saber a quién tienes de invitado el día de hoy para Enjoy From Home. bueno, hoy tengo un invitado muy especial, él se llama Álvaro Merino, y es un entrenador de atletas de alto rendimiento, y también un coach profesional de tenis, y hoy él tiene un video muy básico para la persona que le encanta el tenis, ¿a ti te encanta el tenis? a mí me encanta el tenis, I actually play tennis with my husband, we take classes every week, yeah, we're trying to get better at the sport, so yeah, I really love tenis. today's going to be a very special video for you guys because he's going to teach us the form of tennis, and like I said before, he has 15 years of experience in making the top level athletes around the world, so enjoy this video. Gracias por invitarme al programa de Mundo Joven como entrenador físico de alto rendimiento y profesional de tenis, hoy les vengo a enseñar pasos fundamentales para las personas que quieren empezar a jugar tenis. Hoy en esta primera parte vamos a aprender el forehand o la derecha en cinco pasos. No se olviden que para aprender al tenis se requiere de mucha paciencia, mucha repetición, y si están listos, let's go. Paso número uno, step one, posición de listo de body position, tope la raqueta, alínala con el tope de tu cabeza, brazos semestendidos para posicionar las piernas, abre los brazos en posición de T, alínea los codos con los pies, paso número dos, step two, toca la pared, touch the wall, gira los hombros y la cadera apuntándose a la derecha de la cancha y con el brazo izquierdo de la raqueta posicionarnos como si estuviéramos empujando una pared invisible, baja la cadera, siéntate un poquito sobre tus piernas. Paso número tres, step three, toca el cono o touch the cone con la cabeza de la raqueta, haz de cuenta que estás cariciendo la cabeza de un perro grande, muñeca relajada, punta la raqueta apunta hacia atrás y el mango de la raqueta apunta hacia la pelota. Paso número cuatro, impact point, punta de impacto, mientras mueves el brazo hacia la pelota, mantén la muñeca relajada con la cabeza hacia atrás y una vez que impactas la pelota, paso cinco o step five, terminación al hombro, follow through, después del punto de impacto, cierres el brazo terminando con la raqueta por encima del hombro y haz de cuenta de que le estás rascando la parte baja de la espalda con la raqueta. A medida que haces estos pasos, practícalos lentamente, un poco robótico, a medida que vas sintiendo más feeling, ve conectando los pasos hasta que se convierte en un movimiento natural. Gracias, Álvaro, por esos tips básicos para el forehand en el tenis. Este video fue increíble y sé que por un hecho vas a usar esos tips. No, eso fue increíble. Gracias, Álvaro, por eso. Y desde Nueva York, ¿no? Con la tecnología, qué maravilla. Gracias por concedernos este tiempo, Álvaro. Te mandamos un gran saludo y ojalá puedas venir a Miami para en vivo enseñarnos esos tips para mejorar el forehand. Y ahora, gracias, Chris, también. Y vámonos con el mensaje de la semana. Saludos, amigos de Mundo Joven. Estamos entrando en la Semana Santa este próximo domingo, ya con el Domingo de Ramos. Y el Evangelio nos recuerda cómo Jesús entra triunfante a Jerusalén. De alguna manera es recibido por toda la gente que tiene y las expectativas de que el Mesías es un líder que va a restituir el liderazgo político de Israel. Sin embargo, Jesús se presenta como otro tipo de Mesías. La enseñanza fundamental de este relato no solamente tiene que ver con lo teológico y la manera como Dios se presenta, sino también de cara a las expectativas que tiene el pueblo de una persona y cómo en este caso concreto la persona de Jesús prescinde de esa aprobación de cara a su vocación y a su misión. Es decir, la popularidad se nos presenta hoy en día como la gran meta, como el gran fin. Además, exacerbado por todo el cultivo que da las redes sociales y no tiene nada que ver con eso. De hecho, vemos como Jesús a lo largo del Evangelio inclusive se retira y le dice a la gente no digas nada. ¿Qué es lo que pasa con la popularidad? La popularidad en sí no es mala. El problema está cuando identificamos la popularidad con el éxito y creemos que no ser populares es un fracaso. El Evangelio nos enseña que realmente el éxito está en la santidad, en hacer el bien a los demás independientemente de que ese bien sea o no reconocido por otros, que nuestra vocación sea o no aplaudida por otros. La misión de Jesús es la misión de salvar, de hacer el bien y esa misión estamos llamados todos independientemente de que nos reconozcan o no por ello. mucha gente reconocía a Jesús como el Mesías el domingo y el viernes ya lo están crucificando porque las expectativas que hay sobre él no necesariamente son las que Jesús tiene de cara al plan de Dios. Pidámosle al Señor en esta Semana Santa en este Domingo de Ramos que vamos a celebrar próximamente que nos dé la gracia de sentir profundamente su llamado a hacer el bien a responder a la llamada de Dios sin que ese llamamiento dependa de la aprobación de los demás o de la popularidad. Que el Señor nos bendiga. Espero que hayan disfrutado el mensaje de la semana y lo hayan tomado en cuenta para cada día siempre llevar a Jesús en sus corazones. Y bueno es hora de despedirnos. Gracias por conectarnos con nosotros. Recuerda suscribirse para darnos un like en este video. Compartir este video con tus amigos y con tus familias y ahora disfruta la tercera parte de la entrevista con Maxi Largui desde Argentina. Bye, bye. Maxi, no sabes lo agradecida que estoy de que nos hayas concedido tu tiempo para esta entrevista para la audiencia de Mundo Joven. De verdad, gracias. No, la agradecido soy yo, Susana, gracias a vos, a Javier, a toda la gente de Mundo Joven. De verdad, me honra mucho la invitación. Muchas gracias, muchas gracias que la he pasado muy bien. Y tú sabes que Mundo Joven, Maxi, es justamente un programa donde buscamos promover el talento católico que tenemos a nivel mundial porque hay muchísimo buen talento pero muchas veces la gente no los conoce, no sabemos dónde están, qué están haciendo y de verdad que muchos talentos están desarrollando música maravillosa con un mensaje hermoso y profundo lleno de muchísimo buen contenido así que lo importante es darlos a conocer en esta plataforma de Mundo Joven. Las puertas están abiertas para ti cuando vengas a Miami. Esperamos verte en mayo, de verdad, nos encantaría poder contar con tu presencia y antes de irnos quisiera que por favor en este espacio invites a la audiencia de Mundo Joven que todavía no te conoce que de pronto no sabe de quién es Maxi Largui que justamente por favor le digas dónde pueden conseguir tu música, dónde te pueden seguir, cuáles son tus redes sociales, por favor. Cómo no, cómo no, con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, Maxi Largui es mi nombre, es como el Maxi Largui, pero entre la I y la H, la I y la G de una H, la G sería, y básicamente con Maxi Largui en Instagram me pueden seguir o en Facebook o en Twitter y bueno, después en YouTube o Spotify también con mi nombre, en YouTube es Maxi Largui oficial, y bueno, ahí van a encontrar todo, todo mi material y bueno, desde ya, perdón, desde ya más que agradecido por nada, por todo, saben que escuchando ya nos ayudan, así no, ni hablar como un mundo joven que nos hace una nota, eso ayuda un montón, pero bueno, también escuchando y bueno, ojalá que sirva también, que sea útil para tu vida, para la vida de vos que estás escuchando algunas de las canciones que están ahí. y justamente quiero que la gente escuche otro de tus temas antes de irnos, un tema muy lindo que justamente le da nombre a tu disco anterior, Llena Este Lugar de Maxi Largui. En el trono estás, rey de majestad, llena este lugar, llena este lugar, nuestro salvador que resucitó, llena este lugar, Señor, llena este lugar, Jesús, solo tú. Tu amor es eterno, derrama tu bendición, Dios muestra tu gloria, hoy trae liberación, tu amor es eterno, derrama tu bendición, Dios muestra tu gloria, hoy trae liberación. Dios muestra nuestra Trabá- de Miami. Entonces ahora todos prepárense para el... ¡No! Argentina Argentina